Aquí están las reinas, conoce a las candidatas a reina del Festival de Ramos 2022. Yo pensé que venían por ahí de Chicago o algo así. A los de Houston, a toda la familia que tenemos allá en Houston. Ese puñillo de pelos es micrófono. Mi familia que está en el plateado y algunos que están en Estados Unidos, les mando un saludo desde acá, de Tabasco, Zacatecas. Si ha mirado muchos videos, solo le va a tocar salir en uno. No, aquí en Tabasco, Zacatecas. Ahí les mando un saludo de lo que se la perdieron. ¿Cuánto es de la nieve, jefe? Pues mire, ahora le tocó salir en un video a usted. Qué bonito, me da gusto. No, no, yo voy a Estados Unidos, nomás que miro su programa. Cuando los paisanos vienen a los pueblos Zacatecanos, engalanan sus calles, hacen que todo se vea más alegre. Quiero que escuchen, señores, lo que les voy a contar. Es algo que ustedes... Hoy es domingo, domingo 10 de abril del año 2022. Es domingo de Ramos. Un día festejado. Pues yo diría que en todo el país. En todo el país. Pero nosotros el día de hoy andamos aquí en Tabasco. Tabasco, Zacatecas. Lugar donde se encuentra el Cristo más alto de México. Con 31 metros de altura y un peso de unas 80 toneladas, que dicen que es lo que pesa, pues se posiciona como el Cristo más grande, más grande del país. Vamos a hacer una entrada rápida aquí a la iglesia. Una entrada rápida aquí a la iglesia. Porque queremos ir a dar un recorrido rápido por allá a la plaza principal, porque vemos que está lleno de gente. Hoy es día de fiesta aquí. Es el día más importante de fiesta aquí. Va a haber baile, va a haber pues varias actividades que se tienen programadas. Y este es el día más importante para aquí, para Tabasco. Por ahí está un video del Cristo gigante. Se los encargo que lo vean para que conozcan y vean y compartan, ¿verdad? Compártan, miren qué bonita iglesia. Qué bonita iglesia tienen aquí, adornada. No hay flores, pero hay hojas de palma. Que es lo que simboliza aquí el día del Domingo de Ramos. Festejado el día de hoy. Muy bonita iglesia. De la época colonial, sin duda. Majestosa. Como tantas iglesias que tenemos aquí en Zacatecas. Vámonos. Vámonos, camarógrafo. Vámonos a ver aquí la fiesta. Porque hay bastante gente. Bastante gente. Bastante buen ambiente. Muy bonito que está aquí afuera. Entonces vamos a ir a grabar un poquito nada más. ¿Ok? No va a ser mucho. Los invento para que vean el video, lo compartan. Y amigos de Tabasco, donde quiera que se encuentren, va para ustedes, mis hermanos. Hoy, 10 de abril, año 2022, aquí en Tabasco. Muy bonito que está aquí el atrio de la iglesia. Un jardín muy bonito. No, no me había tocado conocer una iglesia que tuviera un jardín dentro de su atrio. Creo que este es el primero. Aquí a un lado está la plaza principal. Jardín principal. Y más a un lado está la presidencia. Entonces vamos a recordar aquí rápidamente. No nos vamos a quedar hasta en la noche. Vamos a irnos hoy temprano. A ver. No podemos dejar de... Dejar de venir y tomar aquí un poquito de video donde están las letras. Donde están las letras aquí emblemáticas del pueblo. Esperaría, mis amigos, que a raíz de este video haya quien me invite luego a venir nuevamente y grabar alguna historia por ahí de algún tabasqueño. Ok, invítenme. Aquí están las reinas. Conoce a las candidatas a reina del Festival de Ramos 2022. Oh, fíjense, así se llama. Festival de Ramos 2022. Samantha, Dulce, Claudia y Paula. Muy guapas todas ellas. Yo hubiera votado por Paula. Creo yo. Yo, ¿verdad? No sé quién haya ganado. Que ahorita ya se sabe quién ganó porque pues ya hoy es... Hoy es el día de carnaval. Vamos a entrar aquí al jardín. Muchas fiestas en estos días. Esta próxima viernes. Viernes Santo. Vamos a ir a... A Chalchihuites. Sábado de Gloria. Primeramente de Dios estaremos en Jerez. Entonces nos vamos a dar vuelo visitando estos bonitos pueblos zacatecanos. Pueblos provincianos hermosos. Miren que bonita se ve la plaza llena de gente. Vamos a ver si podemos platicar con alguien ahorita de pronto. Jóvenes, buenas tardes. Sí, sí. ¿Cómo están? Aquí andamos, mire. Sí. ¿De dónde nos acompañan? De Aguascalientes. 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 Vecinos aquí cercanos, ¿verdad? Yo pensé que vienen por ahí de Chicago o algo así. No, oye, acá el pariente viene de Monterrey, ¿verdad? Monterrey. De Monterrey, ¿cómo es? Monterrey. Pura familia, ¿verdad? Sí, pura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De Monterrey, joven? Así es, de Monterrey. ¿Qué tal para el YouTube? A los de Houston, a todas las familias que tenemos allá en Houston. ¿Algún nombre en especial? Para mi jefito, José Misael. ¿Su papá? Así es. ¿No puede venir su papá? ¿No viene? No, a él le tocó estar allá ahorita. ¿Desde cuándo no viene? No, ya tiene ratito. ¿Ya tiene rato? Ya, ya tiene rato. ¿Cómo se llama el señor? José Misael. Saludos para José Misael, de su hijo de aquí de Tabasco. Así es. Ahí les he creado el video. Zacatecano soy ahí en YouTube. Diviértanse. Gracias. Véngase. Véngase, véngase. Sí hay gente que quiere hablar. Ya vi que sí hay gente que quiere hablar. Vamos a platicar un poquito más con alguien por acá. ¿Quieres uno, Joaquín? Vamos a cargar a una gente de cada esquina. Me gusta que haya mucha gente. Me gusta que haya tanta gente. A ver, vamos a... Señores, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. No les intimida la cámara y el micrófono. ¿Dónde? No les intimida la cámara y el micrófono. Estamos grabando un video para el YouTube. ¿De dónde nos acompaña? ¿De aquí de Tabasco? ¿De aquí de Tabasco? Sí, de aquí de Tabasco. Que si no le molesta la cámara y el micrófono. Estamos grabando un video para subirlo a la internet. ¿Ese es el micrófono? Este es el micrófono y esa es una cámara. ¿Ese es el puñillo de pelos? ¿Es el micrófono? Bueno, el puñillo de pelos en realidad es un filtro para que el aire no se meta y haga ruido. Sí, sí. ¿Sí vienen ellos? Sí, sí vienen. ¿No andan aquí ahorita? No, no andan aquí ahorita. Bueno. ¿De qué quiere que le hablemos? ¿No? ¿Su familia? ¿Dónde están sus hijos? Yo creo que de la revocación de mandato. ¿Fue a votar? No, qué chingado de uno votar por eso. ¿No le interesa? No. No, 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 este no es tema político, pero si quiere hablar de eso abrimos un espacio también. ¿Por qué no votó? Porque no me gusta el sistema de gobernar de López Obrador. ¿Cree que estábamos mejor antes? Sí, estábamos mejor. ¿En qué sentido? Porque ahora estamos peor en la delincuencia. Estamos peor en carreteras todas dadas al catre. Estamos peor en económicamente porque él se lava el cerebro o le lavan que porque le subió o no subió a los viejos. Ay, pero eso tiene que ser porque todo va subiendo. Ese programa lo implantó Vicente Fox y ahí para acá viene de adultos mayores. ¿Cuánto tiempo tenían dándole lo que le daban? ¿Cuántos sexenios? Sí, de Vicente Fox. ¿Fox, Calderón y Peña Nieto? Felipe Calderón y Peña Nieto. ¿18 años y hubo aumentos en esos 18 años o no? No, en esos no. ¿Hasta ahora que llegó? Fue promesa de campaña que hizo el viejito. O sea, hubo 18 años que no les aumentaban y hasta ahora que llega él hubo aumento, al doble. Bueno, ya para terminar, mándale un saludo a su familia que no anda aquí en la fiesta, los que no pudieron venir. Ah, pues mi familia que está en el plateado y algunos que están en Estados Unidos, les mando un saludo desde acá, de Tabasco, Zacatecas. Aquí ando, escuchando un rato, música gratis, porque aquí sí hay música. No haya ni para dónde voltear, ¿verdad? Bien, señor. Dios me lo bendiga. Ándale, pues. Muchas gracias. Ya sabía, muchas gracias. Búsquenlo en el video, búsquenlo en YouTube, Zacatecanos Hoy. Sí. Ahí póngale, Zacatecanos Hoy. Ahí voy a subir el video, yo creo que como el martes. Vamos a comprar una nieve que ya hace mucho sol. Miren cuánta gente hay aquí. Buenas tardes. Me da una nieve, por favor. ¿Quién, oiga? Zacatecanos. Ah, sí, mire cómo no, mire. ¿Cómo está? Me vieron mucho allá, por Indiana, por ahí. Por Indiana. No, no, no. ¿No? No, no. Mire, si ha mirado muchos videos, ¿solo le va a tocar salir en uno? No, aquí en Tabasco, Zacatecas. ¿Usted es de aquí? Sí. De aquí, es de un rancho de cerquita de aquí. ¿De aquí cerca? Y viene a la fiesta, viene de vacaciones. Vamos a vacacionar aquí. Órale, ¿cada cuándo viene? Cada que me da gana casi. ¿Qué bueno? No trabajo ni nada. Esa es una bendición muy grande, cada que me da la gana. Cada que me da la gana. Está bien. No, es que este es. Sí, ahora andamos por acá. Oh, qué bueno. ¿Cómo ve? Venimos a... Me tocó, me quedé, me tocó entrevistar, que me entrevistaran. Sí, sí, sí. ¿A quién le va a mandar saludos? Saludos a mis hijos que están allá, en el estado de Indiana. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mi hijo se llama José Antonio Briseño. Mi hija Sandra, Lupe y Marcela. ¿Ellos sí vienen? Saben venir, pero ahora no. Ahora no vinieron. ¿Todos son nacidos allá? Pues no, nacidos aquí en Tabasco, pero... Se fueron. Todos, bendice a Dios, todos. Todos pueden venir. Todos pueden venir. Bueno, saludos muchachos. Aquí me topea su papá y ahora le toca salir en un video. A ver si me han ido por allá. Seguro que sí. ¿Con quién anda? ¿Con quién viene? Su esposa. Su esposa, mire. Venga. Señora, ¿cómo está? Mira, Esther. Buenas tardes. ¿Quién? El de los videos. ¿A poco sí? Sí. La estoy grabando ahorita. Te está grabando, te está grabando ahorita. No, yo lo veo. Ah, qué bueno. ¿A poco sí de veras? Sí, 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 sí. Somos nosotros. Somos nosotros para que le manden saludos a sus hijos. Ay, pues, ¿sí los verán ahí? José Antonio. Ahora lo van a ver, ya van a decir, ahí están mis papás. O sea, ahí les mando un saludo y se lo que se la perdieron. Ay, Dios mío. ¿Cuándo se regresan? Oye, pero yo lo veo más gordo. ¿Aquí me veo más gordo? No, allá. ¿Allá? Pues, sí. Es que la tele es lo que hace, engorda. Según la tele, ¿verdad? Según la tele, que me vea. No, yo cuando me lo iba a imaginar, que lo iba a conocer. No, pues, gracias. Lo veo cuando lo vi el otro día en cuáles videos. Es que en una hacienda. Concha del Oro. Sí. Las manos por allá de aquella. Sí, sí, sí. Concha del Oro. Sí, ahora venimos a Tabasco. Siempre pasa uno que va uno a Guadalajara, pues, pasa de largo. No llega uno. Pero aquí se venían a ver la imagen de Cristo que tienen aquí tan grande. Este, que ahora ya, ahora ya sé que hay inmigrantes que cooperaron para eso económicamente. Felicitarlos a todos ustedes. La verdad, tiene un lugar muy bonito. En agosto, aquí ando, en agosto pasado, también aquí ando, pero todavía no la terminaban. Pero ahorita ya está terminado. No, está terminado todavía el 100%, pero ya, ya, ya se aprecia bien. Hicieron un muy buen trabajo. Entonces, ya nos vamos a ver el día que vaya para Indiana o ya lo voy a ver. Sí, sí, sí. Primeramente, Dios. Pues, mucho gusto conocerlos. Señora, Dios me la bendiga mucho. No deje de venir a México y tréngase a sus hijos. Sí, claro. Ándale. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cuántos de la nieve, jefe? Sí. ¿No quiere uno usted? 15, no, no traigo 15. ¿No tiene popotes? Ah, sí, sí tiene. Ahí le va. Bien, voy a agarrar un popote. Gracias. Un raspado de nieve. 15 pesos, 75 centavos. ¿Usted es el que saca videos? ¿A la orden? Zacatecas, ¿te da? Zacatecano soy, mire. Ya lo he visto por Facebook en un otro lado. ¿Dónde me ha visto? En Tulsa, Oklahoma. ¿En Tulsa? ¿Y por dónde ve? ¿Por Facebook? ¿Por YouTube? Sí, YouTube. Pues, mire, ahora le tocó salir en un video a usted. Qué bonito. Me da gusto. ¿A quién dejó por allá? A mi familia. ¿Su esposa, sus hijos, tal vez? Hijos. ¿Usted es su esposa? Mi esposa. Señora, mucho gusto. Salúdeme. ¿Entonces dejaron allá a la familia, a los hijos? ¿Mande? ¿Dejaron allá a sus hijos? Sí, ahí está el muchacho en Oklahoma. ¿Sí? Sí. Sí, en Tulsa. Mira, aprovecha y mándales un saludo. Un saludo a mi hijo, Tony. No vino a festejar a sus hijos. Me gana la emoción. ¿Es bueno eso? ¿Es bueno eso? Allá está en Tulsa, Oklahoma. Tony, mi conejo. Espero que se encuentre bien y que Dios me lo cuide. Y aquí estamos felices de estar en mi tierra natal, Zacatecas. Tony, ¿dónde nació? Aquí, pero vivo en Calvillo. Ah, ya. Usted, de hecho yo me voy a ir a quedar al Calvillo, ahí para allá. Qué bonito estaba ese pueblo, ¿no? No tengo el gusto de conocer, pero ahora que ando aquí cerca voy a aprovecharlo. Lo va a mirar y se va a enamorar de ahí. Ojalá. La gente buena. Sí, 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 sí. Sí. Gusto en mirarlo. Una cara muy conocida. Lolo. Sí, gracias. Me levanté a saludarlo. Gracias, gracias. Gracias. Que Dios me lo cuide mucho. Igualmente, Dios me lo bendiga mucho. Y arriba Tabasco, Zacatecas. Arriba Zacatecas. Todos Zacatecas. Empezando por Tabasco. Muy bien. Gracias, familia. Gracias. Gracias. Necesito de comerme mi raspado de nieve. Vamos a caminarle por aquí. Para que se vea cuánta gente hay. Está bien lleno, miren. Está bien lleno. Muy bonito el pueblo. Esto es Zacatecas, amigos. Su gente, miren qué chulada. Cuánta gente. Bien lleno aquí la plaza. Y así va a estar seguramente Chalchihuites el próximo viernes. ¿Qué tal? Catecano. A la orden. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene usted? Aquí, del Plateado. ¿Del Plateado? Sí. Ya me sé la historia del Plateado. ¿Guaya? El Plateado era un señor que andaba vestido muy lleno de plata. Y por eso le decían al Plateado. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Porque se acabó de llegar y ya me aprendí la historia. No, estuve platicando con un señor de allá. A ver qué día voy para allá. ¿Sí? Sí, me llamó mucho la atención. ¿Usted vive ahí? No, no, yo vivo en Estados Unidos, nomás que miro su programa. Ah, qué bueno. Y lo miro y como es Zacatecano, quizás lo mire. Bueno, ahora le tocó salir en un video. Se requiere. Para que mande saludos, ya sabes, la dinámica. Allá para Estados Unidos, a Chicago. Les mando ahí a todos mis familiares y que me miren. Y aquí ando en Tabasco, en Domingo Ramos. Excelente. Tres días me vine más para eso. Ya se regresa rápido, pues. Tres días. Tres días. Hoy es el día uno, el día dos. Me regreso el día cuatro, el día tres. Bueno, a disfrutar el poquito tiempo que está aquí. Ya sabes. Joven. Y lo miro ahí. Qué bueno, gracias. Y por eso, cuando lo mire ahorita, diga que viene un chavo. Qué bueno. Gracias. Gracias, señora. A divertirse. Y ahí, Claudio Villa. Bueno. Ya sabes. Sale. ¿Se llama Ramón? A la orden, Ramón. Gracias. ¿Dónde está? Acá. Miren qué bonito. Qué bonito que la gente nos reconoce, ¿verdad? Vénganse. Vamos para acá. Ahí está. Ahí está. ¿Esta es la presidencia? No creo, ¿verdad? No. Creo que la presidencia está acá, desde otro lado. ¿Vénganse? Pues muy bonito el ambiente, de veras, ¿eh? La gente viene y disfruta. ¿Cómo está, mi amada? La gente viene a disfrutar. La gente viene a convivir. La gente viene a su tierra. Gracias, Paisanos. Gracias, amigos. Gracias, porque cuando los paisanos vienen a los pueblos zacatecanos, engalanan sus calles, hacen que todo se vea más alegre, más bonito. Y, bueno, es la esencia zacatecana, amigos. La gente viene a divertirse. Y qué bueno que, pues, después de la pandemia, después de tantas cosas imprevistas, tantas cosas que han hecho que las cosas se compliquen, pues la gente está empezando a salir a divertirse. La gente sale a sus calles, a las calles de sus pueblos. Y qué bonito se siente andar aquí. Qué bonito se siente convivir con toda esta gente. Y qué bonito se siente ser zacatecano. Por eso, miren, mi orgullo, zacatecano. De mentira, qué orgullo siento de ser zacatecano.